Continuando con las ricas recetas para esta temporada de cuaresma, por supuesto no podía faltar un delicioso escabeche de marlin o de atún. Vamos a prepararlo. En esta sartén con un poco de aceite de oliva, estuvimos vaciando una cebolla grande fileteada finamente, cuatro dientes de ajo, una cucharadita de orégano, le vamos a estar añadiendo pimienta recién quebrada siempre y voy a estar integrando o moviendo perfectamente. Por supuesto que esto ya huele delicioso. Por otro lado, me estuve rebanando, fileteando medio repollo que también ya está muy bien limpio y desinfectado. Se lo vamos a estar vaciando y voy a estar incorporando. Le añadí tres hojitas de laurel. También me estuve rayando tres zanahorias grandes. Se la vamos a estar vaciando. Te muestro el marlin o el atún que voy a estar usando. Por supuesto que tú ya sabes que se desmorona muy fácilmente con las manos y lo vamos a estar añadiendo. En esta ocasión estoy usando aproximadamente medio kilo de marlin. Le voy a estar vaciando el juguito, el vinagre de los chiles, más o menos una media taza y también me piqué unos cuatro chiles jalapeños. Esto va a ser al gusto, pero créeme que les da muy buen sabor. Estuvimos vaciando unas aceitunas. No pueden faltar para un buen escabeche. Le puse también un poquito del caldito de las aceitunas. Ahora le estamos poniendo media taza de salsa del pato. Puede ser salsa de tomate si así lo deseas. Le estuvimos vaciando en la tacita que servimos con un poco de agua. Ahora, incorporamos, dejamos que hierva, le bajamos al fuego, tapamos y dejamos cocinar por unos 15 minutitos y listo. Yo me lo voy a estar disfrutando con este arrozito blanco que quedó riquísimo con elote. También te las puedes disfrutar en unas ricas tostadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!